Ahora vamos con la participante número 7. Ella es Lucía. Tengo que recordar que hay una eliminada. Si estaban contentas, ¿verdad? Se les acabó la fiesta. Dejen de comer. Ay, mentira, chaval. Coman, coman, porque también hay 50 mil pesos que tengo yo. Lucía. ¡Vame! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué le vas a hacer a Alejandro? ¿Cómo se llama Alejandro qué? Alejandro Daniel. Alejandro Daniel. Descarado. Ahora sí te la vas a sacar la vida. Alejandro José. José. Ay, mira, ni se acuerdan el nombre de su marido. A mí me late que tú tienes un amante. No, Vanessa, eso nunca. Estás confundiendo a los amantes. No, no, no. Eso jamás. A ver, cuéntame la historia. De que acabamos de vivir. Bueno, yo soy la madrina. Y pues resulta que mi hijo se parece a mi esposo. Digo, el hijo que voy a bautizar se parece a mi esposo. Así es que me pusieron los... ¿Y seguro esa amiga fue tu dama? Sí, sí, seguro. Yo creo que es momento de que pases con los huesos. Gracias, Vane. Les voy a traer una canción que les va a gustar. ¡Lucía! ¡Hola! Lucía. Cuéntamelo porque a mí es lo primero que me llama la atención. ¿Esos zapatos son tuyos o son de Italia? Los míos, lo juro. O sea, las dos tienen los dos mismos zapatos. Te lo juro que sí. Pero lo peor es que ya no me los dio a mí. Sí se van a parecer sus hijos, ¿eh? No me gustan los zapatos para nada. No los considero adecuados para un bautizo, ni por asomo. O sea, para mí estos zapatos transparentosos, acrílicosos, se me hacen más zapatos como antreros, como de día, pero no me parece nada, ni siquiera que se acerque a algo formal, la verdad. No te lo recomendaría yo nunca. Entonces, y la cartera, pues es que es así como el vestido maicito y la cartera blanca no me hace muy feliz. Y el pelo, como lo traes, a mí no me gusta porque no lo veo peinado. O sea, no lo veo al nivel de la madrina del bautizo. Me hubiera gustado verte más linda, más acorde. O sea, que me dieras una lección de cómo debe de ir una madrina a un bautizo. Ok. Gracias. Lucía. Hola. Hola, hola. A ver, yo te voy a decir algo. El pelo a mí me encanta. Creo que el pelo y el maquillaje está, te ves preciosa de la cara. Y el pelo, a mí me gusta mucho el pelo que tienes. Creo que a mí mi problema es el vestido. Ok. Principalmente, te voy a decir por qué. Siento que cuando has tenido puntos positivos aquí es cuando has estado muy cerca de quién eres. Sí. Y eres una chava que no dejas de ser una chava contemporánea, juvenil. Y a mí este vestido se me hace muy aseñorado, muy grande, muy sin forma, sin chiste, muy bla. Ok. Y entonces, a mí lo que me gustaría ver en ti es que retomaras esa personalidad de ser, de demostrar que si tienes 30, 35, la edad que tengas, que siempre te puedas ver, súper bien, contemporánea, chava, ¿no? Propositiva. Yo si te hubiera metido unos pantalones. Ok. Con, igual con un blazercito y algo como, pues, algo como más propuesta hacia la personalidad que eres tú. Buenísimo. Gracias. Lucía. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me gusta esa actitud. Pues te voy a decir una cosa, justamente ese color te favorece mucho. Y sobre todo a las mujeres que tienen el pelo oscuro, porque resalta más, o sea, resalta más tu color de pelo. Ok. Entonces, te va súper bien. Es algo que está padre que estés consciente, que sepas, para que puedas aplicarlo. Para que la gente también que nos está viendo, que muchas mexicanas, ¿no? Que tienen este justo color de piel y sobre todo de pelo, bueno, pues, es un color que les va a resaltar. Sí. Entonces, me gustó mucho. Gracias. Veo, a mí el te golpelo me gusta, el detalle que veo en el vestido es que justamente termina en la parte más delgada de tus piernas. Sí. O sea, ya hablamos de que para que sea formal. Ay. ¿Qué pasa? Si hubieras sabido lo incómodos que son estos zapatos, no los hubieras comprado. Avientalos al Inflamundo, no pasa nada, no lo quieras. Pero bueno, perdón. La verdad es que sí debió de haber sido más corto, como platicamos, cuando es un evento formal. Que normalmente es lo que sucede cuando son bautizos, primeras convulsiones. Entonces, si es a la altura de la rodilla, un poquito más abajo o un poquito más arriba, todavía aguanta. Gracias. Pues muy bien, es momento de darle la calificación. Uno, dos. Ahora. Ocho puntos. Pudiste haber jugado más. Pudiste haber jugado más. Pudiste haber jugado. Pudiste haber jugado más. Gracias.